¿De verdad para vos es lo mismo Milley que nosotros? Sergio, Sergio, me parece que ante todo lo que decís es un tanto irresponsable. Porque lo querés, acá lo presentan a Milley como viene a la derecha, es un monstruo. Después le arman las listas. Y sí, y sí, lo llamás a la Unidad Nacional. El otro día llamaste a la Unidad Nacional, te olvidaste de mí. Pero mirá, llamaste a Milley y a Villarruel. Vos sabés con quienes vas a poder pagarle al FMI y seguir el plan de ajuste. Con nosotros no, Sergio. Así que chicanitas, no. Si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda. Porque ellos ya gobernaron y fracasaron. Y ahora le arman las listas a Javier Milley como reconocieron desde Berni hasta Juan Grabois. No al programa del Fondo Monetario. Y además, ¿sabés qué? No estamos en un balotage. Sergio, no te apures. Gracias. 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 Gracias.